Padre, te doy gracias en esta mañana. Para mí es un honor, un privilegio y a la misma vez una gran responsabilidad de poder traer estos temas tan necesarios, tan importantes y pertinentes a nuestra actualidad. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú me des esa efusividad, ese carisma y a la misma vez la sabiduría para poder transmitir con efectividad estos conceptos, estas verdades a cada uno de los que estamos presentes. Dirígenos en todo, Señor. Queremos aprender, queremos ser edificados, queremos ser confrontados y más que motivados, queremos salir más apasionados por tu gloria, por tu palabra, por tu persona. Ayúdanos en esta dinámica, traer claridad y atraer bendición a tu cuerpo, a tu iglesia. Te lo pido encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Activando los exégetas en el pentecostalismo contemporáneo. Pueden tomar notas, tengo el PowerPoint con mucho gusto. Si alguien lo desea, se lo puedo enviar a su correo electrónico después de la sección del día o del evento. Activando objetivos de la presentación. Objetivos de la presentación. Cuatro cosas quiero abarcar en los próximos 25 minutos con la ayuda de Dios. Métodos recomendados para el estudio de la palabra. Estudios teológicos. Número dos, exégesis versus exégesis. Número tres, reglas básicas para la interpretación hermenéutica. La ciencia de la interpretación es el significado de esa palabra. Y por último, desmitificar falacias y paradigmas erróneos. El año pasado cubrimos la temática de la teología sistemática. El estudio sistemático de la palabra fue lo que comenzamos a recalcar y a recomendar el pasado año. Escucha bien. La Biblia, a mucha gente se le hace difícil entender. Se le hace un poco difícil estudiarla. Y hay muchos modelos o métodos para escurriñar la palabra. Pero estamos recomendando el método sistemático donde estudiamos la palabra en base a las doctrinas. La teología sistemática. Muchos eruditos dicen que es la teología que organiza la doctrina. Y dentro de la teología sistemática hay diversas ramas. Hay muchas. Y dentro de ella está la cristología. La teología, el estudio de Jesucristo. De la vida de la persona de Jesucristo. La neumatología. Neuma, en griego, ruak, en hebreo. Estudio del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo. La soteriología. Es el término griego traducido a nuestro lenguaje. Estudio de la salvación. La armateología. Estudio del pecado. La escatología. Conocemos mucho esa. Estudio de los sucesos y acontecimientos y los porvenidos apocalípticos. Angelología. Estudio de ángeles y de demonios. O demonología. Cae en esa rama. Eclesiología. Estudio de la iglesia. Antropología. Estudio del hombre. Bibliología. Estudio de la palabra. Teología propia. Estudio de Dios Padre. Esas son las ramas. Cuando estudiamos, enseñamos doctrina sistemática. Estamos organizando doctrina, enseñando. Estamos organizando la teología. Hay personas que leen la Biblia libro por libro. Pero usualmente a los nuevos convertidos siempre se les recomienda que comiencen leyendo los evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y eso está bueno para que entiendan. Y a veces se quedan ahí. Porque cuando van al antiguo pacto no entienden el lenguaje hermenéutico. El lenguaje figurativo, las sombras, las tipologías y todo eso. Pero la mejor manera, ¿verdad? Recomendado por nosotros. La manera más efectiva y más coherente de estudiar la palabra es por doctrina. Conocer la doctrina. Conocer nuestra cristología. Conocer nuestra soteriología. Cuando podemos asimilar y articular la doctrina. El momento que enseñamos. El momento que evangelizamos y discipulamos. Lo vamos a hacer efectivamente. Yo les recomendaría un reto, ¿verdad? Si usted quiere profundizar en la palabra. Cada tres meses o cada seis meses. Tome una de estas ramas doclinales. Y enfatícese en ella. Un ejemplo, la cristología. El doctor Daniel Narváez en Puerto Rico. Acaba de lanzar un libro titulado Jesús en el siglo XXI. Y es un estudio profundo. Histórico de la vida de Jesús. Muy buen libro que abarca la doctrina de la cristología. Dentro de la teología sistemática. He implementado este estilo. Los últimos cuatro o cinco años. Con la juventud. En diversos lugares que voy. Y he visto. Repentinamente el cambio. El crecimiento. En su asimilización. De la palabra de Dios. Cuando la estudian a base de doctrina. En lo doctrinal. Cristología. Que tiene toda la Biblia. El compendio bíblico. Que decir de la persona de Jesucristo. Tanto en el antiguo pacto. Como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto. Personajes. Lugares. Sucesos. Que son tipos. O sombras. De lo que Jesús hizo. Por nosotros en la cruz. Y de lo porvenir. Sombras y tipología. Término hermenéutico. Cuando comienzan a ver la palabra. De esa manera. Y estudiar. Comienzan a conectar. Start connecting the dots. Y la Biblia. No simplemente es una lectura. Sino se convierte en algo vivo. En algo palpable. Para ellos. Tres tipos de análisis. Para el exégesis. Tres tipos de análisis. Para el exégesis. A ver. Hay muchos. Y muchas reglas. Y muchos tipos de análisis. Pero estos son los más comunes. El análisis histórico. Cultural. Número dos. La regla del contexto. Y quiero enfatizar mucho en esta. Es la más sencilla. Pero muchas veces pasamos por alto. Esa regla tan sencilla. Y tan básica. Número tres. Análisis léxico sintáctico. Y gramatical. Este análisis léxico sintáctico. Desarrolla una comprensión. De las definiciones de las palabras. Lexicología. Y su relación con otras. Sintaxis. Para entender con más exactitud. El significado que el autor. Quiere transmitir. Y número cuatro. El análisis teológico. No nos va a dar tiempo para cubrir ese. Pero la dos y la tres. La Biblia no fue escrita. En el español de Puerto Rico. Ni en el Spanglish de Estados Unidos. Ni en el inglés de Estados Unidos de América. La Biblia en su origen. Fue escrita en arameo, hebreo. Y en el griego. Y no en el griego actual. En el griego koiné. Por lo tanto. Cuando hacemos exégesis. Cuando estudiamos la palabra. Y vamos a enseñar. Hay que tener mucho cuidado. Y veo esto. En muchos maestros y predicadores. Hay que tener mucho cuidado. Buscando definiciones. Del diccionario Merriam Webster. Y de los diccionarios contemporáneos. Primero es recomendable ir a un léxico griego. Un léxico bíblico. Para ver la palabra o la etimología. El significado. La raíz de la palabra. Del texto o de la porción que estamos escurriñando y desglosando. Veo personas. Dar definiciones de ciertas palabras en el español o en el inglés. Que en su origen. Tienen un significado totalmente diferente. Ese análisis léxico sintáctico y gramatical es bien importante. Otra cosa. Hay que leer. Hay que leer en su contexto. La Biblia. O sea. Los capítulos y los versículos de la Biblia. No son parte de la inspiración. Eso no fue inspirado. Los traductores pusieron eso para facilitarnos la lectura. A veces yo pienso que nos hicieron un mal. Porque nos hace vago. Y en vez de leer un ejemplo. Una carta paulina. En todo su contexto. Queremos leer solamente un capítulo. Y es injusto porque es una carta. En vez de leer el sermón del monte completo. Que comienza en el capítulo 5. Y culmina capítulo 7 de Mateo. No leemos el sermón del monte completo. Pero queremos sacar versículos bíblicos. Para formular pretextos o conceptos. Que no competen al sermón en su totalidad. Dicho sea de paso. Un sermón bien confrontacional. Y me da. Y me llama la atención. Que mucha gente especialmente ella. Ayer el predicador decía. En esta época humanista. Y le agrego más. Hay cuatro filosofías. Esto yo lo digo mucho. Que se han adentrado en la iglesia. Que a veces yo digo. Pueden ser las raíces. Las doctrinas de demonios. Cuatro filosofías. El relativismo. El materialismo. El humanismo. Y el pragmatismo. Esas cuatro. Y sin darnos cuenta a veces. Estamos practicando esa filosofía. Y la mezclamos. Hacemos una mezcla. Con la pureza de la teología. Y lo que estamos predicando. Enseñando. Es textos fuera de contexto. Diciendo cosas. Que el autor. El Espíritu Santo. A través de estos hombres. Que fueron inspirados. No nos quieren decir. Es importante leer. La palabra. En su contexto. El sermón del monte. A todo el mundo le gusta. Mateos capítulo 7. Versículo 1. Tú no me puedes juzgar. Ese es el hashtag. De mi generación ahora. Nadie me puede juzgar. Oh sí. La Biblia juzga. Tú no me puedes juzgar. No somos llamados a juzgar. No mi hermano. La Biblia es bien clara. Sí somos llamados a juzgar. Pablo le dijo a los corintios. El hombre espiritual juzga todas las cosas. No es juzgado de nadie. Lo que pasa es que en el lenguaje original. Cuando vamos a la etimología de juzgar. En Mateos capítulo 7. Viene del griego. Crima. Que es traducido. Condenar. Pero cuando vemos juzgar. En las cartas de Pablo. La mayoría de las veces. Es crino. Anacrino. Que significa investigar. Cuestionar. Escurriñar. Entonces cuando la gente viene a decir. No juzgues. No somos llamados a juzgar. Mi gente. Todos los días de nuestra vida. Estamos juzgando. Cuando vamos a un restaurante. Estamos juzgando el menú. Que voy a comer. Que voy a ordenar. Hemos sido llamados a escurriñar. Hemos sido llamados a cuestionar. Hemos sido llamados a probar los espíritus. Eso es parte de ese proceso. Esa dinámica de escurriñar. Claro está. Aquí no estamos condenando a nadie. Eso le toca a Dios. Y él sabe hacerlo. Él es el juez. Yo no soy el juez. Pero usted ve la diferencia. Cuando vamos a hacer exégesis. Vamos al significado original. Y lo vemos todo en su contexto. Nos damos cuenta. Que un juzgar. Tiene un significado. Y el juzgar de Mateos capítulo 7. Tiene otro significado. Dicho sea de paso. Cuando leemos ese capítulo 7. Es una de las porciones bíblicas. Más confrontacional. Que hay en toda la Biblia. Porque ahí es donde está el versículo. Del camino estrecho. De las puertas angostas. ¿Verdad? Ahí está. No todo el que diga. Señor. Señor. Entrará en el reino de los cielos. Y dirán. En tu nombre echamos fuera demonios. Sanamos a los enfermos. Y le diré. Apartado de mí. Hacedores de iniquidad. No los conozco. O sea. Aquí lo importante. No es. Conocer de Dios. O a Dios. Lo más importante. Es que Dios nos conozca a nosotros. O sea. La Biblia no dice. Por sus dones los conoceréis. La Biblia dice. Por sus frutos. Entonces. Hay que leer. En contexto. Un ejemplo. Hay un versículo. Y hay estudiantes. Del seminario MISPA. Que tenemos aquí. El semestre pasado. Tuve el privilegio. De dar el curso. Introducción a la hermenéutica. Y cada clase. Hacíamos laboratorio. Y hacíamos unos compendios exegéticos. Y ellos se gozaron. Fueron retados. Pero se gozaron en gran manera. ¿Verdad que sí? Y entre ellos. Habían unos compendios. Que tenían unos análisis. Y algunos eran tan sencillos. Como leer el texto. En su contexto. Y hacer el análisis. Sintáctico. Léxico. Gramatical. En el mundo pentecostal. Había una frase. Que se hizo famosa. Un slogan. Hay que volver. A la senda antigua. ¿Alguien ha escuchado eso? La senda antigua. Pero Jeremías 6.16. No me enfatiza. La senda antigua. El texto. En su contexto. Dice. Parados en los caminos. Preguntar por las sendas. Plural. Pregunta por las sendas. Hay muchos caminos. Está la 4. Está la 4.17. Está la 5.28. Está la 95. Que te lleva para Filadelfia. Para el norte. Hay muchos caminos. Pero luego. En el contexto. Dice. Preguntar por las sendas. Plural. No singular. Antiguas. ¿Cuál sea el buen. Singular. Camino. Y sabemos. Según Juan 14.6. Que Jesucristo es. El camino. La verdad. Y la vida. Por lo tanto. Si hacemos el análisis. Esegético. No es tanto. La senda. O las sendas. Porque hay muchas sendas. Sino. El buen. Camino. Y Jesucristo. Es el camino. La verdad. Y la vida. Nadie va al Padre. Si no es. Por él. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Viene siendo. Cuando leemos la carta de Pablo. A la iglesia en Gálata. Y la gente dice. No. Porque yo tengo frutos. Pero de los nueve. Me faltan tres. Y Dios está trabajando conmigo. Y esa porción nos dice. Los frutos del Espíritu son. Dicen. El fruto. Uno. Y ese fruto contiene. Amor. Gozo. Paz. ¿Verdad? Venida. Mansedumbre. Bondad. Templacia. Ante tales cosas. No hay ley alguna. O sea. Hay que leer en contexto. Se cantaba un coro antes. No sé. ¿Verdad? Nadie se sienta aludido. Marta le dijo a Jesús. Mi hermano se me murió. Marta quita la piedra. En la Reina Valera. La persona que escribió ese coro. Estaba leyendo la Reina Valera. Y en la Reina Valera. Hay una frase que dice. Marta es una oración. Y hay un puntito. There's a period. Y luego dice. Quita la piedra. Dijo Jesús. A los que estaban. Pero Jesús nunca le dijo a Marta. Que quitara la piedra. Pobre Marta. Imagínense. Marta. Tómate las espinacas de Popeye. Y quita la piedra. No. No puede. No es posible. Ok. Seguimos. Seguimos. Entonces. Dentro de todo eso. Ay God. Me tienen ganas de hablar. Está lo que se llama el concepto. Si algo se va a llevar. De esta presentación. Exégesis. Alguien diga conmigo. Exégesis. Alguien diga conmigo. Eisegesis. Oye. Ustedes hablan buen español. A mí se me hizo difícil. En el mismo. Eisegesis. Exégesis. Es el proceso. Por el cual nosotros sacamos. Lo que dice un texto bíblico. Literalmente. Se hace un análisis de palabras. Y después se estudian. En su conjunto. Número dos. Cuando hacemos la exégesis. Un texto bíblico. Es que queremos saber. Qué dice literalmente el texto. Número tres. La exégesis. Es el primer paso necesario. Para hacer una interpretación. Bíblica y coherente. Seguimos. ¿Por qué hacemos exégesis? Escucha bien. Anoten esto. Juan capítulo 1. Versículo 18. Este versículo me bendice. Dice. A Dios nadie. Le vio jamás. El unigénito hijo. El que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La palabra conocer ahí. Viene del griego koine. Exegema. De donde sacamos la palabra. Exégesis. Ese versículo. Ese evangelio cristológico. Que presenta a Jesús. Como el Dios. Como el unigénito. Como creador. Como el verbo encarnado. Nos está diciendo. Literalmente. Comenzando. Ese libro. Ese escrito. Juan está diciendo. Inspirado por el Espíritu Santo. Jesucristo. Es nuestro exégesis. La importancia del exégesis. Está en la Biblia. Lo ha dado a conocer. Lo exegemai. Número 2. Exege. Exegemai. Literalmente significa. Y nos da a entender. Que Jesucristo. Es la exégesis de Dios. Y Jesucristo mismo. Nos amplifica este concepto. Juan capítulo 5. Versículo 39. Escurriñar las escrituras. Porque a vosotros. Os parece. Que en ellas tenéis. La vida eterna. Y ellas. Son las que dan testimonio de mí. Dicho sea de paso. Escurriñar ahí. Significa. Viene de. Juzgar. Juzga. Escurriña. Investiga. Desmenuza. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Seguimos. Exégesis versus exégesis. Exégesis significa. Sacar. Hacia afuera. Adentro. Hacia afuera. Eicégesis. En su contrario. Significa. Insertar. Mi opinión. Mi tradición. Lo que me dijeron hace tiempo. Mi opinión mezclada con las opiniones de todo el mundo. Eicégesis es. Insertar. Hacia adentro. Manipular. Lacerar. El texto bíblico. Seguimos. Falacias de la eicégesis. Cuando hacemos eicégesis. Somos rebeldes. Casi siempre la eicégesis aparece. Cuando a alguien no le gusta. O al lector no le gusta. Lo que la palabra de Dios. Dice acerca de su propia falta. O cuando quiere apoyo bíblico. Para una doctrina que no es bíblica. Número tres. Cuando hacemos eicégesis. Estamos jugando. Coqueteando con la mentira. Ah. Es importante. Y número cuatro. Cuando hacemos eicégesis. Exégesis. No eicégesis. Eicégesis es lo malo. Te voy a hacer una camisa para el año que viene. Eicégesis con una verdad. Este X. Eicégesis con un checkmark. Cuando hacemos eicégesis. Buscamos la verdad. Ejemplo. Ejemplo de eicégesis. Primera de Corintios 8.5. Los mormones toman una idea preconcebida. Eicégesis. De la existencia de muchos dioses. Y afirman que el mismo habla. El texto de muchos dioses. Pero el texto afirma claramente. Hay muchos que se llaman. Se dicen ser dioses. Por lo tanto. Cuando escurriamos ese versículo. Nos damos cuenta que el texto no enseña. Lo que los mormones dicen. Y son culpables de eicégesis. Esto es leer en el texto. Lo que no se encuentra en el mismo. Seguimos. Ok. En forma de pregunta. ¿Qué tiene más peso? La palabra de Dios. O las opiniones sensoriales del hombre. Las experiencias no establecen teología. La teología nos lleva a una verdadera experiencia y vivencia. Voy a agregarle a esto. Especialmente dentro de nuestra. Del ámbito eclesiástico carismático. Le damos mucho énfasis a la música. Es como si la música tomara 80% de la liturgia. O sea del orden del servicio del programa. Y la enseñanza tomara un 20%. Y muchas veces se cantan canciones. Y la gente quiere. De las cánticos o de las alabanzas. Sacar o extraer teología. Y la realidad del asunto es. Que una verdadera. Inmaculada y pura teología. Va por consecuencia. A producir doxología. Nosotros cantamos. Lo que hemos asimilado. Del estudio de la palabra de Dios. O sea el tiempo litúrgico de la alabanza y adoración. Es una respuesta a Dios. Que lo conocemos. De que estamos asimilando. Lo deseamos. Yo extraño. Yo extraño personalmente. El himnario de gloria. Te voy a preguntar. ¿Tú sabes mucha Biblia memorizada? Claro. Y cuando era joven y era músico. A veces hay el himnario de gloria otra vez. Pero no sé. Fui creciendo y decía. Wow. Es que los cánticos son tan dosclinales. Son tan bíblicos. Me hablan de la gracia. Me hablan de la sangre. Me hablan de la justificación. Me hablan de doctrina. Y ahora estamos en una época. Donde pues el tiempo de alabanza y adoración. Es un tiempo terapéutico. Para yo sentir un alivio. Y tomarme una tinenola espiritual. Para yo salir del culto. Diciendo. Ay que catarsis. Que bien me sentí. El piano me hizo llorar. Y la música me hizo. Y no es así. La música no es para nosotros. Nosotros adoramos. Y alabamos. Dicho sea de paso. La mayoría de lo que nosotros decimos. Que es adoración. En la liturgia. En nuestra liturgia. Es alabanza. Alabanza es exaltación. La adoración es entrega. Vamos allá de la música. Es rendición. Es entrega total. Cuando nosotros le decimos a Dios. Un M aquí. En respuesta al llamado. En respuesta a la palabra. A la enseñanza. Estamos adorando. Un M aquí. Es una adoración. Un M. Quebranta mi agenda. Quebranta mi sueño. Que se haga tu voluntad. Eso es adoración. Eso es entrega. Eso es autoquebranto. Por lo tanto. La palabra tiene más peso. Que nuestras experiencias. No estoy subestimando las experiencias. Pero todo tiene que estar filtrado. Y pasar por el sedazo. De la palabra del Señor. Análisis histórico contextual. Voy a continuar. Eso lo continuamos después. Ok. La teología. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Y esto se le va a quedar en su memoria. La teología de la cotohra. ¿Nadie ha escuchado de la teología de la cotohra? La teología de la cotohra. Lo que escucho. Lo repito. Si lo dijo fulano de tal. Como él tiene un programa en televisor. Y es famoso. Y tiene tres doctorados. Y tiene más grados que un termómetro. Pues quiere decir que lo que él dice. O que ella dice. Es legítimo. Sin embargo los cristianos en Berea. Dice la palabra. En Hechos de los Apóstoles. Que había un grupo. Gente noble. En Berea. Y escurriñaban diariamente. Las enseñanzas que Pablo le daba. Nosotros debemos de tomar. En serio. El ejemplo. De los bereanos. Escurriñar. Por más respeto que yo te tenga. Si no pasa el sedazo. De la palabra. Es Heiseyesis. Usted se imagina. Todas sus. Y los pastores que están presentes. Y gracias por estar. ¿Usted se imagina. Que en su iglesia. Todos entrenados. Y educados en la palabra. Y tengan dos letreritos. Uno que diga. Exégesis. Y el otro que diga. Eiseyesis. Y cuando venga un predicador invitado. Aleluya. Exégesis. Eiseyesis. Yo tenía estudiantes de Mispas. No voy a decir cuándo y dónde el evento. Pero estaba en un lugar. Y tenían un código. Yo estaba por. Verdad. A otro lado. Y uno era exégesis. Y dos era exégesis. Y yo veía. Tenía tres. Y uno. Decía. Estos estudiantes están captando. Lo tanto. Seguimos. La teología de la cotorra. Lo que usted escucha. Eso repite. Le da paso a toda herejía. Sin filtrarla por la palabra. Una afirmación. Escucha esta frase. Una afirmación repetida. Se torna en un concepto. Y un concepto forzado. Eiseyesis. Con una enseñanza bíblica. Se convierte en una norma de fe. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Una afirmación repetida. Aunque no esté avalada por la palabra. Se torna en un concepto. Y un concepto forzado. En una enseñanza. Entre comillas. Bíblica. Que se convierte en una norma de fe. Seguimos. Consejos básicos. Consejos básicos. Ok. Recordar que la Biblia. Ya dije ese. Tener en cuenta. Ya dije ese. Siempre leer el contexto. Cubrimos ese. Estudiar teología en forma sistemática. Cubrimos ese. Asegurarse que la doxología. Siempre sea el resultado de la teología asimilada. Una verdadera teología. Produce doxología. Cubrimos ese. Herramientas para exégetas. Y voy terminando. Aunque me dieron ganas de seguir. Sabes. Pero voy terminando. Léxicos hebreos y griegos. Invierten un léxico. Un poco diferente a un diccionario. Un léxico va más profundo. Desglosa más. Define más. Elabora más. Diccionarios son buenos. Tenga también un diccionario. Y hoy en día. A través de las aplicaciones. Y de las redes sociales. Hay muchos recursos. Que uno puede conseguir. Tengan cuidado con Wikipedia. Wikipedia no es malo. Pero antes de usted. Extraer algo de Wikipedia. Vaya a la referencia. Para asegurarse de la fuente. Hay gente que dice. Wikipedia es totalmente falacia. No, no, no. Vaya. Dicho sea de paso. Si usted va a Wikipedia. A buscar un artículo. Vaya a la referencia. Que le va a dar un link. A la fuente original. Y ahí va. A conseguir la información legítima. Diccionarios bíblicos. Léxicos hebreos y griegos. Comentarios bíblicos. Comentarios bíblicos. Ayudan. Ayudan. Mucha gente tiene a Matthew Henry. Otras personas tienen un comentario de. Se me olvida el nombre. Él es. Ay Dios mío. En Puerto Rico lo usan mucho. Pero yo les recomiendo. William MacDonald. Y William Barclay. Estos últimos años. Me presentaron a William MacDonald. Me parece muy bueno. El comentario. Matthew Henry. Es decente. Pero me deja como en la orilla. Con MacDonald. Pues las explicaciones. Y los exégesis. Son más legítimos. Ok. Esos son consejos. Luego. Voy con. Ok. Con esos consejos. Escúchenme bien. La teología de la cotorra. Quiero. ¿Verdad? Con eso voy a concluir. Ha inundado. Nuestro mundo pentecostal. Es fácil. Y lo hablo como evangelista que soy. Predicar no es difícil. Para mí por lo menos no es difícil. Y más cuando tengo el piano. Tengo. ¿Verdad? Los músicos haciendo efectos. Mi recomendación a predicadores jóvenes y evangelistas. No usen instrumentos mientras ustedes estén disertando. Al final del mensaje. Para el llamado. Y para crear ese ambiente. Y qué sé yo. Está bien. Pero mientras usted esté predicando. Hay gente que dice que los nervios necesitan el piano. El 75% de la audiencia está escuchando el piano. O están durmiéndose. O si el pianista no está conectado. Y está tocando una canción. Están ya cantando la canción de Barak. Qué sé yo. Y tú predicando y hablando. Y después con un ritmo bien. No. Usted cuando predique o enseñe. Permita que la modulación de su voz. Sea la que llame la atención. En cuanto a. ¿Verdad? Las dinámicas. Si va a decir algo enfático. Se pone el micrófono así. Si va a enseñar. Eso lo va a ayudar. Y efectivamente si está enseñando. Y usted pone el micrófono así. Entonces yo estoy obligándole a usted. Escucharme a mí más detenidamente. ¿Entendiendo? Entonces. En la prédica. Pues el piano. La Biblia dice. Chocale la mano. Tres que están a tu lado. Y dile. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces. Mucha motivación. Qué bueno de vez en cuando. ¿Verdad? Mucha algarabilla. Pero poca esencia. La gente se acostumbra a eso. Y si no tiene el piano. No tiene el momento de la enseñanza. Esto estuvo aburrido. Ay a mí no me gusta esto. Usted pregunte. Hay estadísticas que establecen. O dicen. Declaran que. El cristiano. En Estados Unidos de América. Casi no lee la Biblia. Y de orar que ni se diga. Ese es el servicio que más brilla. Con la ausencia de la gente. Oración. Ay. Tengo dolor. Tengo algo que hacer. Y el de estudio bíblico también. Entonces cuando llegamos a. Hay personas que se están alimentando. En las redes sociales. Porque ahí todo el mundo tiene un púlpito. De medianoche. El evangelista. Que no se congrega en ninguna iglesia. A las doce de la noche. Quiere estar hablando en lengua. Por tres horas. Y profetizando pasmáticamente. A tus ovejas. Y luego llegan a la iglesia. Ay pastor invítate a fulano de tal. Que bota fuego por las manos. Que tiene todos estos epítotos de verdad. Sobrenombre. Y el pastor. Y donde estaba en la escuela bíblica. Pero si hay eventos. Entonces escuchamos predicas. Escuchamos cosas efusivas. Y entonces no las trazamos por la palabra. Y comenzamos a repetir como la cotohra. Mala teología. Falacia. Ideas y conceptos negativos. Ejemplo. Había una. Que. No sé. A lo mejor usted se acuerda. Donde la gente empezaron a atemorizarse. Y a predicar y enseñar. Que existe. Un personaje arbitrario. Que tiene la potestad. De quitar la vida. Llamado el ángel de la muerte. Ay el ángel de la muerte en un sueño. Yo escuché verdad. Y una persona respetada. Me dice un nombre. Que tuvo. En una predica. Décadas atrás. Que el ángel de la muerte lo visitó. Y que luego habían dos ángeles. Y que el ángel de la muerte estaba pidiendo a sus familiares. Y bíblicamente hablando. Este concepto. No. No está en la Biblia. Y si haces exégesis de Éxodos capítulo 12. Quien ejecutó el juicio. Fue Jehová. Ahora. En el Corán. Está. Y en el misticismo judío. También hay un persona. Azrael creo que se llama. Que le llaman el ángel de la muerte. Pero entonces. Una persona respetada. Relata una experiencia. Y como todo el mundo la respeta. De esa experiencia. En Puerto Rico. En los 80. Se tornó esa experiencia. Y la convirtieron en una teología. Quien da y quien quita la vida. La Biblia es bien enfática. Primera de Samuel. Quien da y quien quita la vida. Es Dios. Él es soberano. ¿Entiendes? Eso es un ejemplo. El otro es. El rubio de Galilea. Va pasando por aquí. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús era rubio? El rubio, ¿verdad? Ahora, este. Con Angelo. Y la época de. ¿Verdad? Esta gente que eran. Pues pintan un cuadro de. Un Jesús medio afeminado. Porque estoy hablando, ¿verdad? Y entonces. Basado en esa imagen. De ese Jesús bien perfilado. Parece un modelito. Pues todo el mundo dice. Ese es Jesús. Yo he escuchado a personas decir. Tuve un sueño. Y vi a Jesús. ¿Y cómo era? Como la foto de Michael Angelo. No. Posible que Jesús fuese. Grigañito. Con el pelito. ¿Verdad? Y en aquel tiempo no había plancha. No había curling iron. No había blower. ¿Alaba? Pues. Sí. Bueno. Sí. Usted lo dijo. No ya. Falacias. Un ejemplo. Esta es una. Ayúdate que yo te ayudaré. Dice la palabra. Dios bendice al dador alegre. No. Dios ama al dador alegre. Cambia. Haga el exégesis. Cambia drásticamente. Ninguna hoja cae de un árbol. Si no es por la voluntad de Dios. ¿Alguien ha escuchado esa? Eso lo dijo el Quijote de la Mancha. El concepto no está mal. Dios es soberano. ¿Verdad? Y también lo dice un libro apócrifo. Ezequías 30.30. Entonces. Hemos sido llamados. ¿Entiendes? Otra. Estamos en la era de las declaraciones de fe. Todo es. Y yo creo en declarar y afirmar. Y proclamar la palabra. Pero tú declares. Declara, decrete. Y si no te gusta. Cancélalo. Eso es fácil. No ores. No ayunes. ¿Sabes? Declaro. Una vez estuve en un supermerc. Tiempo atrás. ¿Puedo orar por ti? Claro que sí. Me declararon como por seis minutos. Declaro y declaro. Y desato. Declaro y desato. Y ato. Como en una ocasión estaba predicando en Costa Rica. Luego que hicimos el llamado. Estábamos ministrando. El ministro estaba. Yo ato. Y el diácono en la parte de atrás. En el nombre de Jesús. Yo desato. Y el pastor. Yo ato. Desato. Y yo. Peínesen o pónganse en rolo. O atan o desatan. Eso fue en Alajuela, Costa Rica. Y yo. Bueno. Aquí hay una fiesta de atar y de desatar. Declaro, decreto. Y si no me gusta cancelo. Claro. Así pasa. No hay que ayunar. No hay que orar. Declara, decreta y cancela. Y ya. Con eso se resuelve. Entonces es peligroso. Entonces todo en la Biblia queremos buscar las declaraciones de fe. Hay una bien famosa. Vamos a estar conmigo. Haga el exégesis antes de criticarme. ¿Verdad? Y luego. Diga el débil fuerte soy. ¿Alguien ha escuchado esa? Se encuentra en Joel. Pero cuando vamos al contexto. El joven que estaba anunciando lo del cuido de niños. A él le tocó ese exégesis. Hizo un muy buen trabajo. No es una declaración de fe. Es una declaración de que lo que venía era juicio. Y luego pues hay una riqueza exegética en ese libro histórico y profético de Joel. Muchas de ellas. La famosa en las redes sociales. Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal. Ese es el versículo emblemático de las redes sociales. Yo digo. Si leyeran el capítulo completo para entender la maravilla de esa promesa. Porque está adjudicada a unas aseveraciones bien interesantes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Dónde estaba cuando lo escribió? ¿A qué se refiere? Es una declaración de fe. Estamos hablando de un hombre que estaba en prisión. En una cárcel. Procesado. Hablándole y dejándole un legado a una iglesia en filipense. Filipense. Eso es exégesis. Cuando usted abre la Biblia. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿En qué lenguaje fue escrito? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué doctrina esto abarca? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Es lenguaje literal? ¿Es alegórico? ¿Es figurativo? ¿Es una sombra? ¿Es una tipología? Por ejemplo. El caso de Abraham. Cuando Dios el Padre le pide a Isaac. Ve al monte Moria. Y es el primer lugar de la Biblia. Donde el concepto adoración es mencionado. Ahí es una regla hermenéutica. La ley de la primera mención. Y el concepto de adoración lo podemos definir con un hombre que la Biblia no nos dice que era músico. Abraham. Abraham era amigo de Dios y un constructor de altares. Y Dios consultaba con él y había una cercanía. Y Dios le pide que entregara. Pero dentro de ese suceso y de ese cuadro hay una serie de sombras y de tipología de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Desde el principio. Cuando el hombre pecó. Cuando Adán y Eva pecaron. Dicho sea de paso. No veo arrepentimiento en Adán y Eva. En ese capítulo. En Génesis. En esos capítulos. Yo no veo arrepentimiento en Adán y Eva. Yo lo que veo es a Dios. Y tampoco los veo a ellos buscando de Dios. Dios toma la iniciativa. Adán. ¿Dónde estás? Y él. Estoy desnudo. Y es como Dios diciendo. Tú siempre has estado desnudo. ¿Quién te lo dijo? Que ahora. Esa gloria que tenía. Y ahora. Y Dios preparó el sacrificio. Hubo un sacrificio. Hubo desramamiento de sangre. Dios los cubrió. Hay. 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 Dentro de esa tipología. Dentro de esa. Hay enseñanza doctrinal. Pero no veo un arrepentimiento genuino. Y en el acto salvífico. Veo al Dios. El Padre. Tomando la iniciativa. Eso es para dejárselo para ustedes. Dios tomando la iniciativa. Dios haciendo el sacrificio. Y un Adán diciendo. La mujer. Que tú me distes. La culpa es tuya. Y la culpa es. De ella. Y después lo mismo que la mujer. Cuando miramos todo. ¿Verdad? Con un lente exegetico. Vamos a entenderlo. A base. De la doctrina. Lo último. Les recomendamos estos libros. El año pasado terminé de esta manera. Quisiera tenerlos todos. Pero no los tengo. Cuatro libros. Que les quiero recomendar. R.C. Spurl. Knowing the Scriptures. No sé si está en español. Recomiendo ese libro. Es muy bueno. Gran mayoría de evangelistas. Amigos míos. Leen mucho. Y estudian. Del ministerio de R.C. Spurl. El otro. Vamos a ver si esto prende. Ahí. Ray Stedman. Aventurándonos en el conocimiento de la bilbia. Es un compendio. Que va libro por libro. Pero es un lenguaje muy sencillo para entender y para leer. Recomendamos ese libro también. A.W. Touser. Muy bueno. Esto es un compendio de tres libros. The Knowledge of the Holy. The Pursuit of God. God's Pursuit of Man. Les recomendamos también los escritos de A.W. Touser. Y este libro que salió el año pasado. Del doctor Michael Brown. Desde la Asamblea de Dios. Es un apologista pentecostal. Muy bueno. En muchas temáticas. Este libro se titula Jugar con Fuego Santo. Y es un libro de un pentecostal. Un llamado. Dice el encabezado. Un llamado de atención. A la iglesia pentecostal. Carismática. Estoy leyendo el libro. El libro. Yo creo que todo ministro. Todo líder. Todo pastor. Del movimiento. O movimientos pentecostales carismáticos. Deben de leer ese libro. Muy bueno. Muy confrontado. Muy relevante a lo que estamos viviendo. Es un honor para mí. La segunda presentación. Dejar con ustedes. Desde Camó y Puerto Rico. Al reverendo Tony Gerena. Que estará presentándonos el tema. Un llamado al discernimiento. Gracias.